Música 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 Bueno Gonzalo, victoria hoy de nuevo aquí en Zubeta, ¿cómo has vivido el partido? Bueno yo creo que el equipo ha empezado muy bien, ha entrado muy bien al partido y yo creo que lo hemos nominado en líneas generales, hay que felicitar al equipo por el trabajo, el esfuerzo que ha hecho, las innumerables ocasiones de gol que ha generado y ante un equipo que sí que nos lo ha intentado poner difícil y con la presión alta, a veces nos ha costado un poquito manejar el balón, el tener la posición o incorporarnos en ataque con un poquito más de pausa y yo creo que eso, que simplemente la falta de acierto y un poquito la ansiedad, quizás a veces en los últimos metros nos ha privado de haber cerrado el partido mucho antes y de haber tenido un marcador mucho más claro, pero el equipo ha generado numerables ocasiones de gol, ha sido vertical, ha tenido mucha llegada y bueno pues a veces entra más fácil, otras veces pues cuesta un poquito más que entre el balón. Y tras el éxito de la semana pasada en Copa, el equipo ha sabido ahora cambiar el chip y centrarse de nuevo en la liga, en otra competición. Sí, sí, efectivamente, ha sido una semana en eso si quizás un poco complicada porque vivimos demasiadas emociones la semana pasada y es normal que ahí se baje un poquito la tensión, pero el equipo se ha enchufado bien para el partido, ha competido francamente bien y por eso hay que felicitarles que no resulta fácil, aunque parezca que el Madrid vaya abajo en la clasificación, pero no hay rival pequeño, no hay rival fácil y todos los partidos hay que trabajarlos, hay que pelearlos. Y además hemos dado muy poquitas opciones también a ellos de poder hacernos ocasiones de gol, con lo cual en ese sentido el trabajo del equipo hay que considerarlo bueno. Y ahora la próxima jornada contra el Barcelona, ¿cómo afrontamos ese partido? Bueno, de momento muy lejano, muy lejano. Veremos a ver cómo van las cosas estas dos semanas, todas las jugadoras que se van con la selección a ver cómo vienen. Aquí también podremos volver de nuevo a trabajar un poquito con regularidad, a recuperar algunas de las pautas que quizás hemos ido perdiendo un poquito de estas semanas en las que ha sido prácticamente competir y recuperarse, competir y recuperarse. Trabajo táctico, intentaremos mejorar, corregir algunas cosas, mejorar otras y llegar en las mejores condiciones posibles a ese duelo contra el Barça y por qué no buscar ahí una sorpresa contra el Barcelona allí. Bueno, Victoria, hoy aquí de nuevo en Zubieta, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, sí que igual hoy nos ha costado un poco, pues a la hora del juego ha sido un poco no tan fluido pero bueno, a medida que han ido pasando los minutos, cada vez mejor y creo que el equipo ha tenido suficientes ocasiones como para ganar el partido. Lo que comentábamos antes con Gonzalo, que el equipo también ha sabido dejar atrás el éxito de la semana pasada de Copa y centrarse de nuevo ya en la Liga, ¿no? Sí, sabíamos que lo he hecho ya y ha quedado en el pasado, que teníamos que centrarnos sobre todo en este partido, en el Madrid, para poder seguir recortando puntos con los de arriba y bueno, creo que el equipo ha conseguido lo que quería. Y ahora ya descanso por selecciones en la Liga, al menos, y luego ya pensar dentro de dos semanas contra el Barcelona. Sí, ahora eso es, a descansar un poco, pero ya la cabeza está en el partido contra el Barcelona y pues bueno, con estas dos semanas por delante para poder llegar a ese partido de las mejores maneras posibles.